vamos a continuar con el área de colección donde estas ejemplares tienen años y no están a la venta únicamente es las semillas que él hace la reproducción y eso sí se pueden a la venta pero los demás no porque ya son de una colección personal hay infinidad de ejemplares de años chao como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo donde quiero mostrarte algo impresionante que sé que a todos nos encanta y nos apasiona es algo que ha venido súper en tendencia y que cada vez hay más auge acerca de los coleccionistas de cactus este día quiero mostrarte un vídeo acerca de la reproducción y colección de cactus con una persona apasionada de los cactus que nos va a contar cómo nació ese amor por los cactus y cómo se ha convertido en algo que realmente estoy fascinada de mostrarle y es un vivero donde están la reproducción y la colección nos encontramos con el ingeniero francisco baños quien nos va a mostrar acerca de todo el procedimiento pero antes quiero que conozcamos más acerca de él nos puede contar cómo es que nació este amor y cómo es que ha comenzado la pasión por los cactus y las de los cactus y buenas tardes gracias por el vídeo y bueno como iniciamos hace 32 años hace 32 años hace 32 años el 28 de agosto de 1990 cuando nos estábamos graduando de agrónomos un compañero nos regaló un cactus y nos puso un como un recordatorio en un vasito de durapax ajá y fue una puntia blanca a partir de ahí yo lo inicié como un hobby reproduciendo poco a poco de la misma especie luego después fue incrementando digamos porque tenía un poco relación ahí con el jardín botánico que vendían cactus y la niña finita que en paz descanse que era la mayor coleccionista de cactus del salvador de armenia era la única coleccionista en el salvador en ese entonces entonces ahí empecé a gustarme los captos entonces y como la profesión es agrónomo entonces sin sabía cómo reproducir hortalizas cómo se producir forestales y lo mismo con los cactus entonces a partir de ahí digamos inició como un hobby y trabajando entre semana y el fin de semana trabajando los cactus ese era mientras era posteriormente ya fuimos incrementando el área de colección y luego después empezamos a reproducir de parte de la colección algunas especies que sí podían dar hijos que podían dar semillas entonces ayer donde hemos llegado a una cantidad de ocho galeras que tenemos bueno por lo menos hay dos de colección de reproducción y el resto es dos zonas de reproducción y zona de mini donde es para los emprendedores y algo otra gente de coleccionista de cactus donde muchas veces hacemos intercambios muchas veces no no nos vendemos entre los mismos coleccionistas sino que se encantecemos esta especie la tengo yo y el otro la tiene no le ponemos valor sólo la intercambiamos entonces yo soy más yo soy más coleccionista que el vendedor de cactus porque porque el coleccionista perdura en el tiempo si yo tengo un cactus y digo este caso yo lo voy a tener durante toda mi vida lo cuido hasta que llegue un grande que floree y no le pongo valor en cambio el revendedor de cactus que lo compra él solo ve la cuestión del dinero y se le dan 20 dólares y dio días ya me gané 10 dólares y lo vende y después va a buscar otro para tratar la manera de ir vendiendo en el caso del coleccionista no nos apasionan tanto de que les tomamos un valor ya no hay valores ya no hay valor económico un valor sentimental y perdura en el tiempo sí es decir no voy a coleccionar 10 años y después me deshago de eso y me voy a meter otra cosa nada aquí no realmente uno quizás llega aumenta la pasión está la pasión y aumenta la cantidad de plantas que uno tiene que uno quiere tener otras variedades que no tiene entonces podemos poder por eso podemos intercambiar con otros coleccionistas entonces y la forma de que nosotros hemos visto cómo reproducirlo normalmente es que es la reproducción sexual de las plantas que es por semilla aquí están las semillas luego hacemos los semilleros aquí están los semilleros luego después de los semilleros ya los pasamos a macetita para que vayan desarrollando y después se convierten ya en estas plantas estas plantas si son de semilla de acá es decir el cactus llega un momento que va a reproducir una semilla vamos a hacer el experimento mire para reproducir las plantas hay unas plantas que es polinización cruzada muchas veces las abejas vienen agarran polen de este de esta florcita y lo ponen en el pistilo de la otra planta y luego regresan agarran polen de acá y lo ponen acá y allí ya se hizo la polinización cruzada y luego después más o menos a los 30 días eso se convierte en una cápsula donde tiene la cantidad de semillas adentro cantidad de semillas luego hacemos los semilleros que se convierten en esto y ahí van desarrollando ese miedo tiene más o menos unos dos meses y medio pero porque necesitan estar para hacer un microclima un microclima entonces esto lo cerramos para no estar regando constantemente entonces ellos guardan la humedad digamos y se riegan a los ocho días a los doce días dependiendo de la humedad que tengan estos son de astrofíton miren estos son de melocaptus el mercado de estas son las semillas del melocaptus aquí están aquí está la cápsula ver aquí está y tiene el montón de semillitas adentro y ese montón de semillitas que están aquí como quedan con un chilito y el montón de semillas que tiene esas las pasamos acá con un sustrato como en sustrato preparado digamos que lleva más más piedra pum es que que hojarasca podrida o algún orgánico y entonces se conviene y luego después tenemos que repicarlo como decir para pasarlos a más necesitas para que se conviertan así y luego se convierten así estas son semillas que hayan caído y han nacido no son hijos son semillas que nacieron que cayeron y ellas mismas nacieron y él no echa hijos solamente echa el cefalio en el cefalio a este gorrito que tiene allí echa las florcitas que son bien minúsculas y después echa la semilla la característica de estas plantas estas que ellas sólo se auto polinizan no hay necesidad no hay necesidades de estar la policía como es como ésta está ahí están las abejas están las abejas entonces éste pasa el poli y aquí para acá y de aquí para allá si tenemos una sola planta y no hay otras flores no lo podemos polinizar se necesita si todo una población cruzada ajá está también este auto poliniza es el hecho y no se es mirabilis este flor este va a florear en la madrugada ella sólo se poliniza y después echa el gajito de semillas de semillas entonces no necesita polinización entonces éstas necesitan polinización éstas no son auto polinizables entonces ese es el proceso de la reproducción sexual que es por semillas necesita más tiempo más tiempo luego tenemos acá este otro lado la reproducción asexual la reproducción asexual es por hijuelos y están los higuelos son de las abortias estos son unos crestados que están en proceso de de cicatrización talos mirtilocaptus hay otros las orugas que están en proceso de secas están estas otras y luego después con el proceso de cicatrización durante 8 15 días en sombra luego los pasamos a esta bandeja enraizadoras y éstas tienen 200 cada una y aquí ya están enraizadas ya están enraizadas y después pasamos y luego después pasan ya a las galeras donde tenemos los mini y la otra forma de reproducción es por injerto que es asexual también digamos esto es de semilla tiene más o menos dos meses tiene insertado en un pero captos éste está injertado en un mirtilocaptus éste está injertado en un pérezquiopsis es de semillas de semanas y luego éste está injertado en un una pitaya común y corriente que es reducir son las dos formas más o menos que tenemos por hijuelos y por el proceso de injertación que tenemos la reproducción asexual en injerto se desarrolla mucho más mucho más mucha gente no le gusta el proceso la técnica del injerto porque dicen que no se ve estético y se mutilan las plantas pero muchas veces esto las plantas que son de color no tienen clorofila entonces ellas necesitan una base que las alimente y el otro beneficio del proceso de injertación es que plantas dan más hijos muchas veces se reproducen más rápido entonces mucha gente dice no mejor en tierra pero muchas veces lo que se hace es reproducirlas así en injerto y luego después se cortan se les aplica un cicatriz enraizador o algo para que enraícen y después se pueden pasar a tierra pero la de color es bien difícil es raro que echen raíces en ellas propias de las propias y muchas veces estas son variegadas digamos pero como tienen más verde que amarillo en lo verde echan raíces y echan raíces no hay ningún problema así hasta alguna vez hasta por la mitad o algo pero sí pero cuando son amarillas totalmente uno las pone en realizar no en realidad no se pudren no tienen tienen fuerza no tienen clorofila entonces por eso se da la técnica de la injertación bien entonces son las dos formas que utilizamos nosotros que es la reproducción asexual sexual y asexual entonces ese es el los dos procesos que utilizamos acá y luego tenemos las galeras donde tenemos ahí dentro del proceso de semilleros y el proceso de bandejas donde están enraizando este ya es un sustrato ya preparado nosotros no compramos sustrato aquí lo preparamos el porcentaje que lleva este sustrato es un 70 por ciento hojarasca podrida o materia orgánica y un 30 30 por ciento piedra pones no le echamos tierra porque como la materia orgánica ahora podría después se convierte en tierra y entonces ese es el abono principal que tiene la planta y aquí simplemente el proceso es una planta común y corriente aquí que es de pita allá la sembramos acá y después la adornamos mucha gente me dice y éste solamente ven en piedra volcánica no le digo esto dio la técnica yo utilizado y muchos lo están utilizando ahorita es para estética y para en el momento de regar que no se caiga la tierra que no se sabe el problema de la piedra pones es de que es muy muy liviana entonces cuando yo riego y se empoza el agua se me cae y entonces éste no esté como es piedrita pesada ella mantiene y de ahí cuando se moja que queda rojito y ahí queda la planta no hay ningún problema para conocer más acerca de este proceso vamos a comenzar con el área de reproducción va en esta área de reproducción aquí es donde tenemos todas las bandejas que están en proceso de enraizamiento bueno hay un promedio de 60 a 70 bandejas acá y acá que cada bandeja tiene 200 plantas y otras tienen 300 es donde luego se pasan a la maceta y allí se clasifican si son comunes o de los mini y si son de semi colección y si son de colección ya se distribuyen en las diferentes galeras y se hace con todo en el mismo proceso con la con el sustrato que vimos anteriormente lo mismo y aquí está el área de microinjertos microinjertos en perextriopsis donde algunos son bicéfalos se han dividido por ahí hay otras otras macetas que tienen bastantes ahora cada día y luego después está ya cuando llegan más o menos un tamaño regular se pasan se cortan acá y se pasan a tierra entonces la idea es acelerar el acelerar el desarrollo cuánto tiempo pasa de allá para más lento el microinjerto en perextriopsis es más lento porque esto lo hice en semana santa ya llevan seis siete meses de estar mucha gente dice no no me gusta el micro pero para probar para que no le diga a uno mira vos no no has probado en perextriopsis lo he probado y he probado bastantes que ya están grandes que los he bajado a los de los portas y ya desarrollan voy a bajar uno solamente para que entonces acá en el pegue luego acá se le aplican un enraizante en el realizador se deja un secamiento durante ocho días y luego después se pone en piedra pones que estén más o menos seco y él empieza a enraizar entonces 88 meses a unos que tengo la misma edad que están así las pequeñas entonces entonces se acelera más el desarrollo y algunas veces de la técnica de esa da también para que echen hasta tres cabezas este tiene dos este tiene tres entonces como se le llama el que tiene más bicéfalo se le llama al que tiene dos va y trícefalo el que tiene tres o cuadro céfalo el que tiene cuatro y ellos se desarrollan así normalmente de vez en cuando salen de vez en cuando mucha gente dice que si esto yo lo lo injerto después de esas semillas muchas veces no es un proceso natural digamos que se dan quimeras que se dan mutaciones naturalmente digamos hay gente que les aplica algún producto químico para tratar la manera de lograr hacer las cuestiones pero aquí están al natural como están aquí todos estos llevan cuánto tiempo que esto llevan más o menos tres meses estos fueron capos estos hay unos de color digamos que no lo he insertado todavía mire ya tendría que dividirlos ya aquí en este proceso yo ya tendría que estarlos pasando ya a a bandejas pero como el proceso es bastante costoso digamos si mire cómo están ellos ya tienen que pasar ya este ya este tamaño ya tienen que dividirse la gente le dice repicar lo yo le digo tras plantar la gente esta me vendió una la niña gloria y la niña gloria tiene solamente dos todavía y me dice y por qué tiene tanto porque me gusta de una cama le digo y como que está cuánto tiempo tienen y esta tienen como unos ocho años como unos ocho años esta es la pitajaya común y corriente esa es este la pitajaya y el semillero de pitajaya semillero de pitajaya estos se ocupan para porta injera para porta injera están los perexquiopsis es para los micro injertos esta es la otra euforbia la otra euforbia más hojita es diferente y no vamos con la segunda galera de reproducción donde están todos los aquí están los dos a que las de están las de la gesta peleas están con flores algunas al levantarse lo primero que hace es buscar cuál es el que tiene floración con bonita las flores cuánto tiempo dura si éste dura como tres días ya éstas duran más este tipo de estrellitas está hecha en el mundo de los citas y ahora meto y la moda está esta cuestión toda la variedad están buscando la gente realmente yo más o menos de las nueve tan comunes pero para tratar la manera de ir y ir poniéndose al tanto uno no quedarse mira a la parte de él está una grande también son asclepsias las flexías este de otra están las canastillas que le llaman la gente está hoy está casi negras esto es lo que ahorita está buscando están las otras a ellas tipo de estrellita parece donna son están están estas otras digamos de estas que están difíciles las pueden círlas bien bien y y y y y y y y y Con la gente que me conoce me dice, no, yo planta que le compro a usted, va bien enraizada. Sí, sí. Porque en el ambiente hay gente que dice, no, solo venía puesta. Yo se lo digo, véndame esta, mire, la tengo tres días de haberla pasado. No está enraizada, véndamela sí, pero ya va consciente de que yo ya le dije. Sí. Aquí está el área. ¿Esta es el área de? De microinjertos. ¿Cómo? Microinjertos que se hacen de semillero con ferrocaptus. Aquí hay plantas traídas de fuera, digamos, compradas a coleccionistas de acá también. Aquí hay una de colores. Aquí están los onzuncas, vamos a ver que la gente anda acá. Son bastante codiciados ahorita también. Hay una temporada donde están las tendencias y las personas buscan. Sí, cabas. Que buscan los de estos así como de colores o algo. Uno salen como rosados. Uy, sí, esos están lindos. Estos tienen casi mes y medio, ¿no? Mes y medio. Y de semilla. ¿Y estos? Estos son los ferrocaptus. Estas son las bases de estos. Ahí es donde se desarrolla como un porta injerto. Ah, es, pero están lindos. Estos son los ferrocaptus. Y estos son los mirtilocaptus que después, cuando ya están grandecitos, se pasan al mirtilocaptus. Estos sirven de porta injerto, ¿sabes? Son porta injerto. Son porta injerto, ¿sabes? Son porta injerto. apestosa, porque lleven y jalan moscarrones pero ellos son los que la polinizan si, ellos polinizan este de colores esta es una de la euforbia variegada estos todos son las opuntias crestadas amarillas estas fueron mis primeros injertos así de semilla esto lo hice en semana santa pero miren como están ya se desarrollan mucho más rápido se desarrollan más rápido en esto los ferrocactus y muchas veces la gente dice mire está enfermo el cactus si, mucha agua agarró y ellos cuando agarran mucha agua ellos hacen la forma de reventarse todas estas son están enraizando ya no son tan comunes todas aquellas allá están los jarios famosos estoy iniciando los jarios y este por qué diferente hice dos injertos en uno esta es la única que me ha floreado la sulcorrobutia que me ha floreado que es flor rosada y que aquí tiene el montón de botoncitos donde floreome pero tal vez la puedo pasar ahí la tengo la floreada es la única que me florea de todas las que tengo allá adentro como se llaman estos esas son las mamilaria toluca que echa una adentro hay echa una flor rosadita al floreador mamilaria toluca que necesita para hacer un un invernadero fíjese de que depende la situación económica que uno tenga mire yo inicié con una galera que yo hice los jorcones de madera y puse plástico común y corriente del que venden que forra cuadernos uno solo me duró seis meses y después se tostó y se me arruinó entonces luego después inicié con la esta galera que es la lámina transparente que es de fibra de vidrio el problema de esta tipo de de plástico lámina transparente es de que rápido se deteriora aquella mire ya la vida útil ya pasó entonces ya se está rompiendo mire como ya se está hundiendo que este año que viene tendría que cambiarla de la lluvia hay que cambiarla entonces esta tiene ocho años ya esta mi hermano la hizo tiene cuatro años más o menos entonces ahora lo más común es utilizar el plástico de las otras galeras porque relativamente es más barato que estar comprando y dura más tiempo que fíjese que a mi me ha durado ese plástico solo que llega un momento donde tiene que cambiar todo uno corta injertos hay algunas estapelias hay opuntias hay unos minis que hemos puesto una barbaridad de minis que son la maceta completa acá digamos están llenas es área de reproducción área donde la gente me dice me la vende? si esta es área de venta esta es área de venta está en la escuela de rata está en la escuela de rata están las euforbias estos ya están enraizados si ya esto ya si alguien quiere llevar ya de un solo ya si ya todo esto mucha gente los cambia de maceta y al cambiar la maceta es bien fácil mire ya está enraizado totalmente y ahí ya se coloca otra maceta ya se coloca otra maceta más grande digamos cuando es que hay que hacerles el cambio de maceta? así como este mire yo puse dos y ya necesita otro cambio mire como están las raíces ya necesita otra maceta número dos ya más grandecita y se pueden dividir porque están dos captos pero no tiene que ser una maceta mucho más grande tiene que ser un poco más grande y con la número cuatro más o menos de cuatro pulgadas más o menos se cambia esta o la número dos que venden en la Roxy que esta es la redondita de la Roxy la número dos pero si se pasa una maceta mucho más grande fíjense que yo no lo hago porque acumula mucha humedad y no lo logra absorber y no lo logra absorber digamos entonces ya este si ya lo puedo pasar a otra maceta más grande porque realmente ya no aguanta entonces tiene que pasar a otra maceta ya más grande pero como hay muchos entonces si continuamos con la galeradera número cuatro que es la galera de los mini esto ya es para los emprendedores que ya están listos para la venta que ejemplares se pueden encontrar en esta galera dice que aquí estoy más que todo son de las plantas comunes que le llaman la gente o económico o para los principiantes para los principiantes digamos o para algún evento que hacen de fiesta rosa o cualquier otra cosa la gente un cactus así lo adorna y ya lo ven bien bonito digamos ya le ponen una cosita un adorno ya se ve diferente pero principalmente la gente busca para los eventos que no tengan muchas espinas como llegan niños también va entonces pueden espinar mucha gente anda buscando de estos que no tienen tantas espinas estos son colchitos como pelitos nada más también me decían que para regar y para saber cómo regarlos entre más espinas o más solo como es mire yo bueno en base a la experiencia que tengo yo no lo ando clasificando así porque sería más complicado yo aquí un solo riego un solo riego diferente esto los perequiopsis necesitan bastante agua imagínese estos tienen tres o cuatro días de verlos regados y ya están entreteciendo si 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 ahí se nota que ya necesitan agua aquí tienen que adaptarse están deshidratados tienen que adaptarse digamos entonces aquí el que no se adapta se muestra ¡ay! estos son los que me gustan mira ¡Auuu! y la espina es bien final si es bien aquí está todo ahí vamos llenando otros espacios después digamos toda la semana lo que se vende y se va volviendo a arreponar Sí, sí Mira, esas son lindas Mira qué bonitas Y son de las... Mira Salen de las comunes, ahí, digamos Y salen las flores, ahí, digamos ¿Cómo se llama esa? Estas son las estapelias ¿Y esta? Ah, ese es un calanchoe Calanchoe, está lindo Pero es como tigreado Sí, ajá Y por hoja se puede reproducir Por hojita Sí, es por hoja Aquí solo deporta injertos Vaya Y aquí es una poda Aquí es de los perexquiopsis Pero los que están más bonitos son los que están acá dentro Estos son únicamente para... Para porta injertos Porta injertos Estos son los perexquiopsis Aquí están las pitajallas enraizando Ahí están todos los que cortan Miren, es una barbaridad Estos son los castillos de hadas de semilla También De semilla Y se puede utilizar Para porta injertos Sí Miren cómo se dan Todos los... Ese ya está demasiado Sí, aquí es donde corto Yo solo las puntas Digamos Todo esto ya está listo para injertar Ya están pegados todos Y mucha gente busca cactus así Sí, ya Porta injertos ya grandes Ya grandes Y hay gente que les gusta más pequeñitos Esta es la galera número 5 Y esta es la... De colección De galera de colección Donde hay plantas De que... Bueno, no se vende No tiene valor Esta es la que no tiene valor Sentimental No valor Vamos a continuar con el área de colección Donde estos ejemplares tienen años Y no están a la venta Únicamente es las semillas que él hace la reproducción Y esos sí se pueden a la venta Pero los demás no Porque ya son de una colección personal Hay infinidad de ejemplares de años Podemos ver tantas bellezas acá ¿De cuántos años estamos hablando? El mayor Que es de 32 años 32 años El que le llaman asiento de suegra El asiento de suegra o el grusoni Ajá 32 años Pero de él sí ha sacado bastante reproducción Dice de que eso es solamente por semillas Solamente por semillas Él no da hijos Solamente da flores en la parte de arriba Y tiene las cápsulas allá Donde ya ahí van a madurar las semillas Ese es solamente por semillas ¿Y estos? Este es por semillas también Este no da hijos Es puramente por semillas Ahí están las semillas Estas son las flores Este es Es el melocaptus Este es el cefalio Donde echa las florcitas acá Y luego echa las semillitas Estas son las semillitas Y él solamente se reproduce por semillas Por semillas ¿Y este? Este es un turbinocarpus Mira este crestado Hizo un mollo ¿Y por qué? No aguantó Y él se reventó Y dejó el espacio Y eso lo está alimentando De los dos lados ahí Ya de tantos años Estos hasta están de lado Sí Y ya hay flores Miren Estos florean todos Ahí están otras flores Es el espiralado Que está ahí ¿Por qué los ejemplares no tienen valor? Se les toma tanto cariño Y tanto aprecio Y cada uno tiene su historia Es que un coleccionista Como dice Alguien que colecciona monedas Sí Entonces uno que colecciona cactus Les ha llevado el ¿Cómo decir? La vida desde pequeño Y les ha visto la primera flor La su primer semilla Su primer hijo Que han echado Entonces realmente Para uno ya no tienen valor Está lleno de flor Miren esto De semillas Sí Esto ya necesitan Cambio de maceta Sí Ya tuvieron la maceta ¿Cómo ha sido El mantenimiento de ellos Para que no les llegue plaga? Fíjese de aquí Acá digamos La característica del cactus Es de que tiene que estar En su ambiente Natural Como decir Con calor Con calor ¿A cuántos grados estamos acá? Fíjese de acá Yo creo que llega A 35 40 40 Ahorita que no está Logrando un tal sol Pero cuando es La propia calor Llega a 50 grados Wow Aquí 15 minutos Se aguanta uno Y se tiene que salir Sí Pero con el calor Se evita un montón De problemas De enfermedades Los nematodos No aguantan por el calor Ajá Los nematodos Cuando el problema Están en sombra El nematodos Se desarrolla Pero aquí en lo caliente Él se muere Ajá No tiene Para reproducirse Para reproducirse Algunas veces Chacuatetes Se meten por acá También Ahí los andamos Controlando manualmente Escama Está con flor Escama Ustedes no pueden ver Escama aquí Porque Captus que hay Escama Lo voy a controlar Porque no se pasan A los demás Y cuando ve Algunos que tienen Plaga ¿Cuál es el procedimiento Para que los demás No se ve? Sí, es de que como Se le tiene que hacer Como decir Una vista Todas las mañanas Algunos que van a florear Otros que si tienen Alguna plaga O algo En la visita De la mañana Es donde se controla Si hay alguno Que Que hermoso Que tiene alguna plaga Y se controla Digamos Si es algún pulgón Si es alguna escama O algo Se está pudriendo Se tiene que aplicar Algún fungicida Pero ya se retira Se saca De aquí Ya cuando se recupera Se vuelve Nuevamente Para Carenos Qué preciosos Es que algunos Solamente los he visto Por fotografía Sí Están Este es flor Acabada Y que es de flor pluma Que es rosada Ahí está la semilla Ya ¿Cuántos años tiene? Esos Los Los primeros Estos los compré Venían así De Guatemala Los compré A 25 dólares Cada uno Estos tienen 15 años Cada uno Todos estos Qué lindos Entonces aquí Si se les da El ambiente ideal Para que ellos Se desarrollen Por eso Es que se ven así Y se han desarrollado Bien Así como esto Mira ahí está La semilla Están explotando Las semillas Cada mañana Tienen que venir A ver cuál Ha florecido Si todo Si todo está Bien Para recolectarla Mira Y este ¿Cuántos años tiene? Este tiene como 5 años Fíjese Otra Pero se ha desarrollado Bien grande Diferente Este es el que subió hace poco Que es de flora amarilla Y la gente codiciando Véndame el hijo Están encargados como 5 hijos Y los 5 tienen Ya tiene Esto también Están lindo Y este Que está en ese Porte de injerto Tan pequeño Este es en perezque Obximir En aquel Basecita Entonces así Ya se tiene que cambiar Porque ya no aguanta Ya se está turrando Sí, sí El injerto Porque ya no lo alimenta Ya no lo alimenta Ya no lo alimenta Este está precioso Los colores Estos son los onzunca Que son caros también Y aquí ya tengo dos Para polinizarlos Uno con otro Para que salga Más o menos pura La semilla Y este es de El injerto Este es de injerto Para que existe En tierra Y este está en injerto Están los vitae Famosos Que la gente Es como peluritos Sí Estos son los Preciosos Ay que hermoso Este es Este 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 Y este Entonces ya hoy Puedo producir semillas Está como variegado O variegado O quemado O quemado Del sol Y este también Tiene unos Como Tonalidades Como rosas O rojizos Es tan hermoso Estos son los Cijuelos Sí Es un capricornio Que están todos Las espinas Y aquí tiene Estos son de mis semillas Mira Ahí puse Cuatro Ya tiene varios Cuatro o cinco En cada una Sí Es tan lindo ¿Cuántos años Tienen estos? Dice que estos Tienen como cinco años Este está hermoso Es un Dignocalicio Nunca me ha dado Flor O sea no tiene reproducción No Porque como no echa No echa semillas No lo puedo reproducir Estas son las Leutenbergia Príncipes Que ahí van las semillas Son familias De los astrofitos La flor amarilla Es que hermoso Son las espinas Y son de ese tono Son los perocaptos Eso también Son bien deseados Ah sí Y ves Único que tengo Es el único Es el único Y esa no tiene reproducción No Media vez no eche flor No se puede Poderlo polinizar con otro Ay este está lindo Es una mamilaria Que trajimos de Costa Rica Flor amarilla Pero Pero muchos Por ejemplo Pueden confundir esto Con alguna Algodonosa Pero no Tienen que saber Realmente como son Este no capto Y me ha echado hijos Y eso también No ha echado hijos Tiene varios Este es otro tipo De ferrocap Porque las Las espinas Son de colores Son Son las especies Este es otro Es de otra variedad Es diferente Es diferente Y este Ah el El perrocaptus Que le llaman Pina de papel Le llama la llanta Sí como de papel Así se ve Este está lleno De florcita Esa es la mamilaria con bóldire Esa es preciosa Ahorita porque ya bajó el calor No porque estaba Estaba bien abierta Están todos los Los asientos De suegra Que preciosos Estos los colores Hay variedad de colores También Este es el que va Me costó como 200 dólares 190 Traído Sí Traído de fuera ¿De dónde fue traído? De Tailandia De Tailandia ¿De semilla o pequeño? Ya me lo vendieron así de grande Y me dijeron Ya va echando hijitos Eso es lo que la gente Va injertando Y después va vendiendo Pero por ejemplo Vaya Viene ¿Cómo viene? Viene sin raíz A mí ya me lo vendieron Con maceta Ya lo vi en reino Ya vienen con maceta Pero bien Cuando vienen Vienen a raíz de nudo Y el riesgo Que uno tiene Es que no se le vaya a pegar Muchas veces Alguna enfermedad Puede agarrar en el camino Y ahí pierde El que lo trae O pierde uno Cuando los dos Cualquiera de los dos Es un riesgo Traerlo Sí Estos ya están más desarrollados ¿Cuánto tiempo tendrán? Estos tienen como 8 años Son plantas reproductoras Digamos Son los Gino Calizos Tiger Famosos Famosos Los colores Y este El color Así es Sí Se echa un Son como esta pelia Se echa una flor Casi negra Están todos los rubispinos Ese es el que tiene Treinta y cinco Treinta y dos años ¿Y este? Ese crece Ese es el Es espiralado Ese tiene como 8 años Ahí tiene Ahí están los capullos Digamos De las semillas Y este se autopoliniza No necesita Una polinización cruzada Ajá Este es otro tipo de grusoni Solo que este no tiene muchas espinas Este no ¿Cuánto tiene? Este tiene como 8 años Es más lento Es lento Están los famosos tornillos Es espiralado Algo así Sí, espiralado De los tornillos Este dio flores ayer Mire, era rosada la flor Un echinopsis Y hasta variegado Se ha hecho Sí Miren los Los penekei Tiene uno de flor Y esto solo es la madrugada Eso blanco que tiene Esta es la pruina Esa es la pruina Es la pruina Es una defensa que ella tiene Para las plagas Para las plagas Y reflejar el sol Ah, también para protegerse Para protegerse Ahí están los peyotes Una suculenta entre tantos Una suculenta La que resiste ¿Cuáles son los peyotes? Estas Estas son las Las corifantas Que son las flores amarillas Bien bonitas Estas son las famosas Epitelantas Epitelantas Estas son las Mamilares Pérez de la Rosa Que tienen Las finas negras Este es otro tipo De melocapto Este es diferente Es diferente Es como ovalado Ajá Pero tiene el mismo Que La misma característica Que echa el cefalia Están unos crestados Estas de poco Subió una flor Que era Como salmón Que es un echinopsis Y estas son crestas Son crestas Esta es otra cresta Las mamilarias anianas Mamilarias Echan las coronas De flores Ajá Es como corona Y esto En lugar de echar Coronas de flores Echó corona de hijos Un salmón de hijos Un salmón de hijos Gracias por ver el video. ¿Este ya es? Este es un área de venta, digamos. ¿De ellos? Ya, muchos de ellos de colección llegan acá también, digamos, pero de semi colección, porque muchas veces de colección ya mejor los dejo ahí, digamos, si son dos o tres, mejor los dejo en la colección. Ajá. Porque muchas veces, más que todo, para intercambiar con el coleccionista. Ajá. Ya no los paga el comprador común y corriente ya no los paga. Ya no los paga. Ya no los paga. Por eso realmente mejor se quedan en la colección. Es que eso pasa también. A veces es, o sea, realmente el que no quiere, no está dispuesto a pagar ciertas cantidades para tenerlo. Y el coleccionista sí. Es el precio que yo les doy, tres dólares. Esto es, yo les digo, mira, todo el que está en tierra se lo doy en tres dólares. Ajá. Todo esto, todo esto, así como esto, 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 y todo el que está ahí injerto se lo doy en cinco. Esos son los precios, ¿qué? Y toda la maceta que es mexicana se lo doy a dos dólares. A dos dólares. Después que ha pasado todo ese proceso y todo ese tiempo, ese es el precio. Ese es el precio, imagínense. Ese es el precio, imagínense. Es zona de reproductores, es la galera número ocho. Esta es la última galera. Es donde hay unos que estamos reproduciendo ya de la colección. Ay, qué lindo. Están todas las opuntias, crestadas. ¿Esto sí ya está a la venta? No. Tampoco. Es de colección. Esta es reproducción, pero de la colección. De la colección, sí. Es donde se sacan semillas, algunas veces se sacan mijuelos. Aquí están todas las semillas, aquí están el montón. ¿Qué pasan las semillas? Aquí no ha pasado la hora de cortar todas las semillas, ahí están. Ah, o sea, ¿qué? Sí. Es que en el momento del calor es donde revientan todas. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa para que usted logre captar las semillas? Y que no se pase. Uno ya sabe porque realmente cuando ya están aguadas, o si no, ellas mismas revientan. Esta ya está buena. Ya, donde está aguada, y ella sola, ella sola revienta. Con el calor. Con el calor. Con el calor. Hay otras que, estas no revientan, estas sí revientan. Mira, ellas solas se revientan. Ahí tienen un montón de semillas adentro. Entonces, como aquí hay astrofitum de diferentes especies, que es el famoso el chocolate, que le llaman. Hay un poco cafés, hay las asterias, están los miroestigmas, están los capricornios, hay unos vitei, hay diferentes especies de astrofitum, digamos. Y aquí son, estos son exactamente de semillas, ¿no? De aquellos semilleros que vio a ellos, se llegan a este tamaño. ¿Cuánto tiempo pasa para estar acá? Estos tienen tres años. Tres años. Para que cuando uno vaya y le diga, mire, deme 6 dólares por esto. Y para pasar seis años en una cosa de estas. Entonces yo acepto, los dejo, después me dije, ¿y qué va a hacer con tanto? Van a desarrollar y van a volver de la colección. Aquí están todos los asientos de esferro, los grusones. ¿Estos son? ¿Tienen? Estos tienen como año y medio. ¡Qué lindo! Y se hacen así de inmenso. Así se hacen. Estos son todos los melocaptus. El que echan, aquí van echando ya el cefaleo. Estos ya están echando el cefaleo. Entonces todos los quiero que echan el cefaleo todos ahí. Miren, están todas las opuntias para ellos. Están preciosas, esas me gustan. Pero sí tiene una espina. Sí, tiene una espina bárbara. Aquí están todas las circorobutias. Están las opuntias amarillas, las anaranjadas, las blancas. El coleccionista de cactus, ¿cómo tiene las manos? Llenas de espinas. 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 Lastimadas. Es un amor bien. Aquí están los echinocs. Aquí hay aquí de echinocs y variegados. Están los melocaptus. Ahí están las opuntias arriba. Son los castillos de hadas acá también. Bueno, agradecemos. Que nos hayan visitado para ver nuestra colección y reproducción de cactus aquí en Cactus Primavera. Y para mostrar, digamos, las maravillas que se pueden hacer. Y no solamente en países donde el ambiente ideal es para los cactus. Aquí les creamos un ambiente adecuado para su desarrollo y reproducción. Y gracias por vernos. Agradecemos mucho la oportunidad que nos ha dado de ver estas bellezas. No podíamos quedarnos sin conocer cómo es el proceso y cómo darle ese amor a cada uno de los ejemplares. También algo que quiero recalcar también para los coleccionistas y para aquellas personas que comienzan como principiantes por los cactus. Además del valor monetario es darles ese amor y esa conciencia ambiental. También darles un especial agradecimiento a las personas que nos hacen llegar esos cactus. Ya sea desde pequeños hasta más desarrollados. Porque no sabemos todo lo que hay detrás de llegar a tener un ejemplar pequeño o un ejemplar grande. O sea, es un amor incalculable. Es un precio incalculable que se da. Y muchas veces, como se comienza la pasión desde pequeños. O sea, si se van desarrollando ese amor que les damos también da para más. Por eso es que muchas personas, como por ejemplo el ingeniero, se dedica más también para emprendedores. Porque él también quiere desarrollar ese amor por la naturaleza y ese amor por los cactus y compartirlos. No es más un amor monetario. No es algo monetario. Es algo realmente incalculable. Muchas gracias también por ver nuestros videos. Y quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Y si este video te ha gustado, compartirlo y darle like. Si quieres alguna notificación cuando suba un nuevo video, puedes darle click a la campanita. Para que cuando haga un nuevo video, YouTube te notifique que hay un nuevo video. Muchas gracias por vernos y un fuerte abrazo. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes.